El puerto de Tarifa ha abierto la navegación a las 10 de la mañana al empezar a amainar el temporal de Poniente que viene azotando el estrecho de Gibraltar. Según ha informado la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, la naviera FRS anunciaba su primera salida hacia Tanger Ciudad a la una de la tarde. Por su parte, las navieras Balearia y Transpediterránea vienen operando desde primera hora en la línea Algeciras-Ceuta. Por otra parte, bomberos pertenecientes al consorcio de la provincia de Cádiz han realizado este fin de semana medio centenar de salidas motivadas por el temporal en el campo de Gibraltar, todas ellas relacionadas con el viento, por lo que se han tenido que retirar cableado eléctrico y de teléfono, afianzar objetos y carteles, cristaleras, mobiliario urbano, ramas de árboles o saneados y derribar un muro en riesgo de caída. Las actuaciones han ido intensificando, siendo afectadas principalmente zonas como Algeciras y los barrios. En esta primera ciudad en Algeciras, en la zona del Cortijo Real, la cubierta de una nave se ha visto afectada por el viento. Durante más de cuatro horas los efectivos han procedido a desmontar el resto de la cubierta de la nave. Además, el viento ha tirado parte del vallado de la obra del colector, tal y como explicaba el delegado de urbanismo, Diego González de la Torre. Lo que es la valla de protección de la obra del colector de Jacinto Benavente, bueno pues el temporal lo que ha hecho ha sido tumbar varios paneles de protección. Fueron avisados inmediatamente la policía local, acordonó la zona y después posteriormente los bomberos, ya con operarios también de la propia empresa, que también hubo que localizarlo, pues retiraron los paneles. La obra, bueno, pues continuará hoy, no hay ningún problema. El temporal lo que ha hecho ha sido levantar la cubierta y desplazarla. A primera hora de esta mañana, aparte de ayer, también estaban técnicos de urbanismo en el lugar, junto con los bomberos, también, bueno, pues a la primera hora de esta mañana, también, los técnicos de urbanismo están también en la zona para, bueno, vigilar, ¿no?, las labores que se están realizando. Según la predicción de la Agencia Estatal de Metrología, para este lunes, en el área de Algeciras, de Punta Carnero a Punta Chullera, sopla viento del oeste, fuerza 7, amainando a oeste o noroeste, fuerza 4 o 5, mar gruesa que disminuye a fuerte marejada y amarejada por la tarde.